El proyecto de investigación que estamos desarrollando está muy relacionado con el tema de la resistencia a los antibióticos, que como bien sabéis es un problema de enorme calado, un problema de salud pública que excede incluso más allá de los hospitales. Para el 2050 se piensa que 10 millones de personas pueden morir por una infección causada por una bacteria resistente, más incluso que cáncer, diabetes, accidentes de tráfico. Una estimación pero ya te da una idea de la gravedad del problema. Nosotros lo que hemos descubierto es una forma distinta de hacer vacunas bacterianas quitando una serie de genes que realmente están implicados en el crecimiento bacteriano. Usando esta estrategia podríamos diseñar vacunas frente a la mayoría de las bacterias patógenas tanto para el ser humano como para animales. Algunas de estas bacterias, algunos de estos prototipos se han ensayado en nuestro laboratorio, en modelos preclínicos, en modelos animales y ha demostrado su eficacia y seguridad. Estaremos hablando de cuatro ejemplos de patógenos muy peligrosos como pseudomonas, aciretobacter, estafilococo o cléxila. En resumen, nuestra aportación, nuestro grano de arena al conocimiento es una nueva forma, una plataforma vacunal para hacer vacunas bacterianas que se aplicarían para luchar frente a las infecciones multiresistentes. Este descubrimiento ha sido patentado, está en fase internacional y ahora lo que estamos intentando conseguir es avanzar a través de captación de capital, creando una empresa para poder llegar a fases clínicas avanzadas de todos estos prototipos. Empezaremos por uno de ellos, por pseudomonas aeruginosa, pero se abre la posibilidad de aplicarlo a múltiples prototipos bacterianos. Música 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 Música